Mi nombre es Pedro Pablo León Jaramillo La mente criminal más brillante de este país He jugado a ser Dios He dado y he quitado a mi antojo Tuve todo lo que quise en mi vida Poder Amor Y amigos leales He vivido en la pobreza En la soledad Para bien o para mal siempre he sido lo que he querido Un bandido En la soledad de este país